Chile iniciará un plan de vacunación de refuerzo a las personas que fueron vacunadas con la fórmula de laboratorio chino Sinovac debido a la evolución de su efectividad y a la amenaza de una propagación de la variante Delta. Y con todo esto, Sebastián Piñera, el presidente, habla. Bueno, pues hasta ahí las cosas. Estas vacunas chinas han probado su ineficacia o por lo menos la debilidad en porcentaje de lo que podría ser la protección para la persona vacunada.